Volando hacia tu oreja, ven tu tiempo a empezar a sonar El mosquito te va a brindar, el mosquito te hará bailar toda la noche El mosquito te va a brindar, el mosquito te hará bailar toda la noche El mosquito te hará bailar toda la noche El mosquito te hará bailar toda la noche